Bueno, Basirani, bienvenido a Vázquez Total, felicitaciones por otra victoria, por este buen momento de la Luis Celeste en el campeonato. Con Basirani y Ramírez Barrio, el cordón, más a Luis Celeste que nunca, ¿no? Sí, muy contento porque el equipo la verdad que está mostrando una imagen y una unión y una dinámica de juego muy buena, así que contento por eso. Hoy por ahí el partido se abrió un poco rápido, pero son un equipo que no regala nada defensivamente, ¿no? Vos ahí abajo molestás todos los tiros, los perimetrales los corren hasta abajo de la cama, no regalan nada de ese lado. Y de eso nos caracterizamos también, de la dinámica defensivamente, de la fortaleza que tenemos defensiva y a la vez también ofensiva, tratar de jugar tranquilo. Sabemos de que somos un equipo que no nos sobra nada y a la vez que esto, un equipo que jugamos todos unidos. Todos unidos, vamos a ir para adelante siempre. Bien. Ahí justamente aparece tu hijo. Tengo entendido que hace poquitos días llegó tu hijo, también tu señora. ¿Qué significa para vos poder compartir esto con ellos? ¿Qué tranquilidad te da para encarar el día a día? La verdad que súper contento, súper contento. Soy una persona muy familiar y la verdad que me costó mucho estar este mes lejos de ellos y ahora disfrutando, disfrutando el buen pasaje que tenemos con el equipo y disfrutando la familia también. ¿Sos muy familero? ¿Te estaba acostando sin ellos? Sí, sí, sí. Yo con mi familia nos movemos para todos lados, más que tengo al nene que es chico y la verdad que es como que una costumbre nueva de adaptarnos nosotros como padres. Y nada, contento. Bien. ¿Habrás visto? Ya te lo habrá comentado la gente del club, también por las canciones que cantan, que hace varios años que Cordón está buscando el ascenso, que está cerca, pero no se le ha dado por distintas razones. ¿Te hacen saber ese deseo, esa necesidad? ¿Te sentís cómodo con eso? Sí, nosotros sabemos de que tenemos que pensar y tratar de dejar a Cordón lo más alto siempre. Entonces estamos tranquilos de eso, sabemos que el equipo tiene que seguir por este camino, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y dejar a la gente tranquila de que nosotros vamos a ir por lo más alto siempre. Bien. El hombre es platense de La Plata, por lo que estuve viendo, es así, ¿no? Sí, sí. Menos mal, si no quedaba más pegado. La pregunta que todo uruguayo ve bien, se hace, ¿lobo o pincha? Del lobo. Del lobo, ¿pero lo seguís o...? Yo soy, yo toda mi infancia como jugador la hice en el lobo, entonces es como que lo seguí mucho. Yo soy hincha de Boca, pero en el fútbol seguía más, fui a ver más a Gimnasia que a Boca. De Boca y de Gimnasia, con el Diego debías estar como loco. Y yo no lo pude, yo no tuve la oportunidad justo porque nosotros nos agarramos justo en competencia allá en Argentina y justo era imposible poder ir a La Plata a ver los partidos de Gimnasia cuando estaba el Diego. La verdad que me hubiera encantado poder por lo menos ver un partido y estar ahí cerca viéndolo porque es el líder de todo el mundo y la verdad que me hubiera encantado. Bien, como también oriundo de La Plata salimos del deporte, vamos a las artes. ¿Los redondos o los Totora? Ah, los redondos, los redondos lejos, los Totora es muy moderno. ¿Sos del palo del rock? Yo me gusta, soy variado, me gusta mucho la música, dependiendo el ánimo que tengo en el momento, todo escucho y la verdad que hay momentos que necesito escuchar algo para arriba y a veces algo más tranquilo. Más por abajo también. Un tema de los redondos para recomendarle a toda la gente de Cordón en este momento, puede ser aprovechando el momento de alegría o si no simplemente un tema de los redondos que... Me mataste, me mataste, me mataste, a ver, no, no soy, no soy, no, no. Bien. Escucho mucho, mucho, como te digo, rock nacional, mucho, mucho rock nacional, como las pastillas del abuelo, todo también, escucho de variado, no soy un tipo, agarra, pon el play-ly, agarro, variado, rock nacional, escuchá, 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 escuchá. Agarro, la renga, la versuit, esto, como es, no te va a gustar, hay un montón, un montón. Esos son compartidos. Sí, no, 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 de todo, muy variado, soy muy variado en la música, la verdad que hay veces que necesito escuchar algo más movido, entonces me pongo a escuchar cumbia polenta y bueno. Sí, bueno, grupos de cumbia recomendados por Basirani. Sí, pibe chorro, hay picante, hay buenos, buenos, buenos mensajes. Sí, no, 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 y si lo analizás estás al horno, pero bueno, nada, no, la verdad que... No, es buena música, es buena música. De escuchar bastante, bastante música, hasta había momentos que cuando viajaba, hacía viaje largo y estaba solo, me ponía a escuchar metálica a pleno. Bien, de muchos palos, entonces, variada la cosa. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, para finalizar, un ping-pong rioplatense, yo te voy a decir tres productos tradicionales que son compartidos y vos me vas a tener que decir si preferís el uruguayo o el argentino. Empezamos con un clásico, el asado. Argentino. No te hagas miedo, que acá no somos nada nacionalistas, viste. No, no, el argentino, lejos. Mate, consume. Sí, sí, tomo mate. Y ha probado la yerba uruguaya. Sí, 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 a nosotros nos sorprende porque la yerba uruguaya es más polvo. No tiene palo. Y la nuestra es más palo. Bueno, sigue tradicional entonces con la argentina. Claro, esa es la diferencia que hay. La diferencia que hay es agarrar, acostumbrarme a tomar con la yerba de acá ahora. Bien. ¿Dulce de leche ha probado? Sí, sí, el dulce de leche, soy amante del dulce de leche, me encanta el dulce de leche. ¿Con cuál se queda? No quiera quedar bien con todo el mundo. No, y allá yo la serenísima, pero acá... No, no digas marca que no esponsorean, ¿era uruguayo o argentino? Ahí está, mala amiga. Capaz que le vendemos la nota, le vendemos la nota. Te aviso. No, 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 y voy más por el argentino. El loco sigue tradicional, fiel a su patria. Bueno, Basirani, muchas gracias y suerte en lo que viene. La palabra hasta ahí de Basirani, figura de cordón que pica en punta, está fuerte y va con todo por el ascenso. Gracias. 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 Gracias.